Hola, el día de hoy les tengo una triste historia preparada Como hombres sufrimos el robo de una prenda en particular día con día El hoodie Pueden también conocerlo como suéter con gorro, sudadera, saben de lo que hablo Uno como caballero a veces tiene la obligación de prestar este artículo Es un gesto de amabilidad Amabilidad que muchas veces las mujeres llegan a convertir en abuso de confianza Ya que el sexo femenino es experto hurtando hoodies No sabemos exactamente qué es lo que propicia este crimen Quizás se mantenga para siempre como un misterio Y si tú que me estás viendo todavía no has sido víctima de un evento tan atroz Todavía estás a tiempo de prevenirlo Y es por eso que quiero invitar a todos los hombres de la audiencia a formar parte del movimiento No Prestes Tu Hoodie La iniciativa para hacer conciencia entre los hombres de que si algo es tuyo nadie más tiene por qué adueñárselo Menos si es tu hoodie y menos que se la adueñe a una mujer Ahora pasemos con esta recreación del caso de Romero y una mujer que está demente Oye, gracias por dejarme pasar por mi hoodie, ¿eh? Sí, no te preocupes Y bueno Ah, perdón, es que estoy ocupada haciendo la comida Pero debe de estar allá abajo de esa montaña de ropa ¿Quieres que te ayude a buscarlo? Pues si no es mucha molestia No, no es molestia, pero dijiste que la tenías, ¿no? Ajá, dije que la tenía aquí en mi departamento, no a la mano Ay, recuerda que no vienes a pelear, solo vienes por lo tuyo Oye, y por cierto, ¿qué estás cocinando? Arroz Ah, ¿ya aprendiste a hacerlo bien? Pues he mejorado Menos mal, tanto arroz de ese precocido no debe de ser bueno para ti Ajá Ya sabes, con eso de los conservadores y... ¿Y qué? ¿Cuándo fue la última vez que usaste mi hoodie? No sé, ¿cómo iba a acordarme solo un hoodie? ¿No recuerdas haber ido al bosque con él a acampar o algo? Pues no, no me viene a la mente Qué alivio ¿Pero por qué la pregunta? Porque parece como si un oso hubiera intentado comerse a la persona que estaba utilizando mi hoodie Pues no, no me topé con ningún oso ahora que lo recuerdo A ver, a ver, ¿me podrías explicar? ¿No crees que si me hubiera atacado un oso estaría manchado de sangre? ¿Duh? Me refiero a porque está así de... Así como está Ay, ¿y yo qué voy a saber ni es mío? Ay, ¿no fue a ti a quien se lo presté? Me le vas bajando dos rayitas a tu tono Y no, no me lo prestaste, lo olvidaste aquí, pero seguro no te acuerdas Lo que recuerdo es que olvidé pedírtela De regreso Después de que te la presté esa noche Ah, ¿y entonces de quién es la culpa? De la mujer adulto Autosuficiente Que no es capaz de sacar nada para cubrirse Porque nada le quedaba con su pinche vestido Ah, otra vez con lo mismo El vestido Tuve fiebre por una semana Porque no quisiste sacar una chamarra ¡Una puta chamarra! Pero supongo que, perdón Por preocuparme porque tú no te enfermaras Ay, eres todo un mártir Pobrecito No vine a pelear ¡Ah, pero si a gritar! Solo quiero saber ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi judi? Porque quedó como un chamuau ¡Chamuau! ¡Ja! Bien Acabo de confirmar lo que había estado pensando ¿Qué? Que efectivamente Estás demasiado viejo Para andar reclamándome estupideces Tenemos la misma edad Si te acuerdas, ¿no? Tú eres acuario Yo soy libra ¡Gran diferencia! Ahí vamos con los horóscopos ¡Otra vez, Walter Mercado! ¿Qué te pasa? Espérate ¿Por qué esta madre huele a meados? No sé, Romero ¿Tal vez porque lo meó un oso? ¿Y qué? ¿También le cagó encima? Ese fue mi perro Y no hay que dejar cacas tiradas ¡Piensa verde! ¡Ya! Espérate ¿Y por qué le hace falta una manga? ¿Y estas? ¿Estas son cortadas de cuchillo? Ok ¿Me estás empezando a preguntar cosas muy personales, Romero? Porque quiero saber qué le pasó Este es... Era mi judi favorito Aparte, ¿sabes que me lo regalaron? ¿Hay quién? ¿Una de tus prostitutas ramera? ¿Eh? ¡Ya! 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 ¿De qué estás hablando? ¿Por qué siempre tienes que actuar como una perra? Pues no sé Supongo que va con mi cara Pues verá cambiando, ¿no? A ver, sí, como sea ¿Qué te da derecho de reclamar algo que ni siquiera es tuyo? ¿Perdón? ¿Para qué quieres de vuelta mi judi? Porque es mío ¿Ya no tendrías por qué tenerlo? A ver Hay una cosa que no te ha quedado clara sobre la vida Pero déjame te explico Es mi derecho como mujer Que cualquier prenda Sea sudadera, sea chamarra, lo que tú quieras Que se me sea otorgada Pase a ser de mi propiedad completamente ¡Todos lo saben! Cualquier hombre, cualquier mujer Cualquier ser vivo de la pinche galaxia ¿Prenda que sea otorgada? ¿Qué es esto? ¿Un tributo? Porque soy una puta reina, cabrón Así que el hecho de que te esté dando el privilegio Porque eso es un privilegio De que tengas el judi de vuelta Y que te comportes de esta manera Como un imbécil Como si hubiera aventado a tu madre una fosa repleta de leones y serpientes Solo proyecta lo poco hombre que eres ¿Y eso qué tiene que ver con la hombría? La otra manga Romero jamás pudo ganar un solo argumento en su relación Por eso es que ahora, fuera de ella Las posibilidades de ganar un argumento son inexistentes La mujer demente jamás echó para atrás Y por más que devolviera el judi O lo que quedaba de él Sabe que nadie más va a poder usarlo de nuevo En especial, y citando Ninguna pinche piruja usurpadora Refiriéndose claramente a cualquier mujer Que fuera a ser su sucesora No olviden sumarse al movimiento No prestes tu judi Para evitar más casos como este No seas romero No confíes en una mujer que te pida prestado tu judi Porque es muy probable Muy probable Que sea la última vez que lo veas Yo soy Yayo Gutiérrez Hasta luego Espero que se vea un poquito mejor que la vez pasada ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero de verdad que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy Y feliz 14 de febrero Y muchísimas gracias a Dios por ayudarme en este video Y también a Bert Ya tenía muchas ganas de grabar otra vez con estos güeyes Y por fin se me hizo Así que ya saben que van a encontrar toda esa información Aquí abajo en la cajita de descripción Y también muchísimas gracias a Beto y a Netza Por ayudarme en la producción Junto con la chaparra Que me prestó su casa para hacer este video Recuerden que si quieren apoyar al canal Suscríbanse Si de verdad les gustó Déjenme un like y comenten aquí abajo ¿Qué más cosas les gustaría ver en el canal? Y pues nada Estoy muy muy contento de estar esta semana aquí con ustedes Pero por ahora me tengo que ir Y nos vemos en la siguiente Una disculpa por el cabello Y si traigo la misma camisa que en el video Y nos vemos en el siguiente video Seracatoyo ¡Waah!